En los primeros 121 días del año se produjeron 114 homicidios. Este sangriento promedio es el más alto de la historia del Uruguay. Si se mantuviera la tendencia, se llegaría a fin de año con casi 360 asesinatos, una cifra muy superior a los 207 homicidios que es el promedio de los últimos 5 años. En un informe publicado por el diario El País en el que se relevan los datos brindados por el Ministerio del Interesse, se destaca que la mayor parte de las muertes se produjeron como consecuencia de ajustes de cuenta, violencia doméstica o rapiñas. Muchos de estos asesinatos han logrado conmover a la opinión pública, ya sea por las circunstancias de la muerte o por el perfil de la víctima. Es el caso del adolescente Dayana Martínez, de 13 años, asesinada en la pequeña localidad de Lorenzo Géires, en Paisandú, o el policía muerto de un tiro en la cabeza en el penal de Libertad, o la mujer muerta a golpes por su marido en el barrio Punta Gorda, o la señora que atendía su kiosco en Colón y murió de un tiro en el pecho hace muy pocos días, o los dos delincuentes abatidos por un policía en los jardines de la Embajada de Grecia, o la muerte de Washington Risotto de ocho balazos con mensaje mafioso incluido. Demasiadas muertes violentas que han hecho trepar las estadísticas a cifras alarmantes. ¡Gracias!